¡Qué desastre! Muy buenas gente, soy Adrián de la Cruz, voy a viajar al Ártico, al norte de Noruega y voy a hacer un curso sobre expediciones polares con la Norwegian Polar Academy o como se diga, que no soy muy bueno en inglés, os voy a mostrar el material que voy a llevar para que veáis un poco lo que se utiliza en un ambiente tan frío y que os sea de utilidad, ¿no? Bueno, esta misma mochila, 70 litros. Aquí, en esta funda, llevo la esterilla, porque haremos una expedición y dormiremos en tiendas de campaña. Gafas de ventisca, un botiquín donde llevo medicinas y productos de aseo. Bien, estas son las... como no me sale el nombre ahora... Bueno, dejádmelo en los comentarios. Entonces esto es para ponérselo entre la bota y la pierna, para que no te entre nieve y así no se te moje el pie. Aquí llevo un cazo, para cocinar, cubiertos... Que os mola la bolsa, ¿eh? Esta la compré en un mercadillo, en Galicia. Galicia Calidade. Una manta térmica, Dios, qué espeso estoy hoy. Bueno, como todos los días. Esta es mi cámara de deporte, de acción. Que se puede mojar, se puede sumergir y aguanta mucho frío. Bueno, y luego, mi cámara principal... La llevo en esta funda. Y es... ¡Que no! Esta no la enseño. Es cosa mía, lo siento. Es... La quiero mucho. Es mi secreto. Estos son unas velas, ¿vale? Que te pueden calentar en la tienda, o te pueden calentar si te cubres con una manta térmica. Y animan salvo a alguna vez. Guantes para mucho frío. Aguantan unos menos 26 grados. Y estos son unos guantes interiores para llevarlos debajo. Y así, cuando necesitas manejar algo, como sea una cámara o cualquier cosa, una cremallera, abrirla... Te quitas estos grandes y tienes estos, y nunca dejas haber descubierto la mano. Los bastones. Con unas rosetas grandes, para que no se hundan en la nieve. Esto, barritas energéticas, porque en Noruega es todo muy caro. No sé... Lo que pasa es que... Ya me las he comido. Tendré que comprarlo en el aeropuerto de chocolate. Esto es un trípode pequeño. Me compré en el snack. Es baratito. Y es ligero. Entonces, lo necesito para poder hacer fotografías de la aurora, de la aurora boreal por la noche. Ya sabéis. Instagram, arroba, soy logo nomada. Hay fotos buenas, de calidad. Y Twitter, soy logo nomada también. Soy un desastre. Necesito un cámara, por favor. Algún voluntario o voluntaria. Estas son las raquetas que llevaré, ¿vale? Son unas TSL, una marca muy conocida. Symbioz. Lo bueno que tienen estas raquetas es que son muy flexibles y son muy cómodas. Son como para utilizarlas por zonas boscosas o sitios así, que es por donde yo más me muevo. Lo que pasa es que a donde voy no habrá nada de bosque. Es todo desierto. Parece un saco de bolseo, pero es un saco de dormir. Bueno, esto debo meterlo en una bolsa pequeña, comprimida. Es un jaleo, pero se puede. Es posible. Aquí, ¿qué os imagináis que hay? Un saco de dormir, algo así, ¿no? Pues mira, vais a flipar. Esto es un plumas. Que calienta muchísimo. Y esto es un pasamontañas. Dios, yo creo que frío no voy a pasar, ¿eh? Esto así, y ya puedes atracar un banco o lo que tú quieras. Y si todavía tengo frío, pues tengo esto. ¡Qué calor! Esto es una bolsa estanca. Aquí llevo la ropa. La ropa interior, la ropa térmica y todo esto. Y es imposible que entre agua por aquí. Así, si me mojo, me quito la ropa y me pongo esta que está seco seguro. Aunque me caiga un ruido, vamos. Bueno, esto es mi abrigo Gore-Tex y parece que soy un árbol. Estos pantalones son como los de hacer snow. Gore-Tex también. Pilas. Para el GPS y para el frontal. Estos son unos calentadores para los pies. No funcionan muy bien, pero bueno, mejor que nada. Aquí llevo cosillas, llevo mecheros y una linterna recargable. Esto es un GPS. Esto es una brújula, por si falla el GPS. Estos son botesitos de bebida energética. Un cuchillo. Este es mi cuchillo preferido. Funcionan muy bien. Esto es un ferrocerio. Es para hacer chispa, por si no funciona el mechero, si se rompe o lo que sea. Esto es un frontal de calidad. Se puede mojar. Para mí eso es importante porque para que no se rompa y calumbra muchos metros. Porque donde voy habrá como 20 horas de oscuridad. Entonces sin luz estarás jodido. Esto es tinta americana. Es muy útil para si se rompe un bastón, para si se rompe la tienda y tienes que pegar algo. Bueno, para reparaciones sobre todo. Puerta. También importante. Esto es muy importante. Chicos, siempre llevar uno encima. Un condón. Porque nunca se sabe a quién te vas a encontrar ahí en el Ártico. No, que es broma. Es broma. Bueno, también es verdad. Pero esto es un plástico que te puede valer para impermeabilizar el móvil. Metiéndolo dentro. Unos calcetines. Como guante. Lo puedes quemar para hacer humo negro como señales. O para iniciar un fuego ya que es inflamable. Tiene mil usos. Puedo hacer un vídeo explicando todos los usos que le puede sacar un preservativo. Si queréis, lo dejáis en los comentarios. Le dais al like al vídeo. Y si hay muchos likes, yo lo hago. Encantado, eh. Bueno, y esto es una luz que compré una vez. No la he usado mucho. Pero está muy bien porque alumbra todo a tu alrededor. Y yo creo que me puede venir bien para grabar. También tiene señales. De emergencia. Bueno. Muchas gracias a todos los que me seguís. Que estáis ahí apoyando, dando consejos. Y nos vamos viendo por aquí. Dejad en los comentarios qué hubierais llevado vosotros en la mochila que no llevo yo. A ver si estáis a tiempo de darme algún consejo. Y qué os gustaría que grabase en un sitio como ese. De hielo y nieve congelado. Venga. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!